Gracias. Gracias. Les recuerdo que hoy es el día para entregar proyecto final. Hoy mismo presentamos también el examen final. Y vamos a hacer de tarea dos problemas que van a venir en su material de clase. Esos problemas se los voy a tomar en cuenta para completar el problemario, ya que por falta de tiempo obviamente no se los pude o no pudieron ser parte del problemario, pues porque apenas los voy a explicar el día de hoy. Y aparte, pues también les va a contar como tarea. Sí va a tener doble finalidad esos dos problemas que queden para el día de hoy. Entonces, como ustedes saben, cada fin de clase, pues esto se vuelve un poquito más rápido, porque pues nosotros tenemos que entregar calificaciones. Y pues en el transcurso del día de hoy y mañana probablemente al mediodía más tardar, tengan ustedes que terminar las actividades que se le están haciendo asignadas. Les vuelvo a repetir, para el día de hoy es la entrega del proyecto final hasta el tema dos. El tema tres lo voy a evaluar por medio de los ejercicios que quedan para el día de hoy. Los voy a evaluar como tarea y como parte del problemario también para que los entreguen. Y también voy a evaluar, pues obviamente el proyecto y el examen que van a quedar también para el día de hoy. Cualquier persona que tenga problema con el examen, lo voy a poner como de 4 a 10 de la noche. Si hay alguno de ustedes que tengan algún problema con el examen en cuanto al horario, por favor comuníquense conmigo para poderlo desbloquear y que lo puedan presentar sin ningún problema. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno, vamos a comenzar. El tema tres, todavía nos hace falta ver algunos temas, dos temas específicamente. Y el tema cuatro, pues básicamente es pura teoría. Entonces, para este examen final, como ya obviamente por medio del problemario ya evalué lo que son las aplicaciones de todos los formularios que hemos visto, obviamente contando los que van a quedar pendientes para el día de hoy. Por favor, todavía están a tiempo. Probablemente no les cuente lo mismo que los que lo hicieron en tiempo y forma. Pero, pues ahora sí que algo es preferible un puntito a no tener nada. Acuérdense que no es suficiente con entrar a clases, no es suficiente con entregar uno o dos trabajos o un examen de tres. Si no, pues no voy a tener muchas posibilidades ni mucho de dónde agarrar para poder calificarnos. Y pues bueno, vienen las consecuencias de los extraordinarios, ¿verdad? Entonces, les estoy dando oportunidad, por favor, para aquellos que les falte algún ejercicio. Todavía tienen la oportunidad para entregarlo todo el día de hoy. No voy a evaluarlos, no voy a sacar calificaciones del grupo de ustedes hasta el día de mañana que esté yo en la completa seguridad de que ya todo mundo entregó lo que se tenía que entregar y que ninguno me quede fuera. Ya para mañana, el mediodía, ya tengo que estar entregando calificaciones. Entonces, por favor, les vuelvo a hacer la invitación. No importa que perdamos algunos minutitos en esto, pero sí es importante que lo tengan bien claro. ¿Alguna duda? Con respecto a lo que acabamos de hablar. ¿Ninguna? Bueno. Ok, vamos entonces a comenzar el tema del día de hoy, que como ustedes lo están viendo ahorita en pantalla, forma parte también del tema tres, que es propiedades coligativas de las soluciones. Ya vimos la semana pasada dentro de estas propiedades coligativas, lo que fue la disminución de la presión del vapor. Ahorita vamos a ver la propiedad que define a la elevación del punto de ebullición, que tanto tiene que ver una propiedad que vimos la semana pasada como con esta. Bien. Entonces, nos dice aquí en este párrafo, dice, ya hemos visto que la presión de vapor de un líquido aumenta al aumentar la temperatura. Eso ya es algo obvio, que inclusive, como les digo, tenemos la fortuna de ver muchos, muchos procesos químicos y físicos en la vida diaria. Y este, pues, es uno de ellos, como les vuelvo a repetir, para aquellos que, que sobre todo en la cuestión esta de la cocina, ¿no? Al momento de estar hirviendo sustancias, pues vemos esta relación que nos habla, ¿no? Nos dice que al momento de que aumenta la temperatura, pues obviamente aumenta la presión de vapor del líquido. Y que el líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa o atmosférica que se ejerce sobre su superficie. Entonces, ¿qué relación tiene con la disminución de la presión de vapor con la elevación del punto de ebullición? Bien, nos dice aquí en este apartado que tenemos aquí del lado derecho, dice, debido a que los solutos no volátiles, recordemos que los solutos no volátiles son aquellos que tardan más en llegar a su punto de ebullición, disminuye la presión de vapor de la solución y se requiere una temperatura más elevada para que la solución hierva. Las soluciones de solutos no volátiles presentan puntos de ebullición superiores a los puntos de ebullición de los solventes puros, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Como lo veíamos o como lo vamos a plantear también con respecto a la elevación del punto de ebullición, cuando nosotros estamos trabajando con agua, sabemos que el punto de ebullición del agua pura es a 100 grados Celsius. Cuando nosotros agregamos algún soluto, ya sea sal, azúcar, ácido nítrico, agregamos algún otro tipo de sustancia, entonces esa agua pura junto con ese soluto, pues forman un compuesto nuevo o una sustancia nueva, la cual pues ya sabemos que al momento de que dos sustancias hacen reacción y generan una tercera nueva, o dos, dependiendo del tipo de reacción, sabemos que algunas propiedades de las sustancias bases u originales se quedan, pero sabemos que también hay otras propiedades que son nuevas, que no existían anteriormente y que gracias a esta reacción, pues se crearon, ¿no? Entonces, una de ellas es la que estamos viendo como elevación del punto de ebullición. Dice, fíjense bien en este tercer punto, mientras más concentradas sean las soluciones, mayores son los puntos de ebullición de estas. Un ejemplo bien práctico para, les vuelvo a repetir, para aquellos que les gusta de cocinar, ¿no? Bueno, obviamente, ustedes saben que cuando ponen un litro de agua al fuego, a una temperatura, a una flama media, sabemos que inclusive ya podemos calcular el tiempo en que va a soltar el primer hervor, nos dicen por ahí, ¿verdad? Hay muchas personas que, por ejemplo, al momento de que sueltan el primer hervor, empiezan, por ejemplo, si van a cocer alguna verdura, después del primer hervor, algunas personas aconsejan que es cuando le tienen ustedes que agregar la verdura. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes ponen el agua a hervir con todo y verduras, el tiempo de, o el, sí, el tiempo más bien en que tarda esa, esa, esa sustancia en empezar a hervir es mucho, es más prolongado, no mucho, pero sí es más prolongado que si ustedes ponen primero el agua a hervir y posteriormente ya una vez que empiece a hervir ya le echen la verdura. Inclusive dicen que a veces es más, es más corto el tiempo en que la verdura quede cocida cuando ya se le agrega esta verdura al agua ya en un estado, digamos, ya de, de ebullición, vaya. Sí, algunas personas habrán escuchado esto, probablemente no todas, pero esas son, digamos, creencias y que ahorita estamos viendo que esas creencias, pues, si tienen algo de, de verdad. Entonces nos dice, por último, el aumento del punto de ebullición es proporcional al número de partículas de soluto disueltas en un solvente. En otras palabras, mientras más soluto le ponga a un solvente, ejemplo, mientras más cucharadas, por ejemplo, le ponga yo de, de sal a un pocillo con agua. No es lo mismo el punto de ebullición de un pocillo con agua con dos cucharadas de sal al, al punto de ebullición igual del mismo pocillo con agua, la misma cantidad de agua con cinco cucharadas de azúcar o con 100 gramos de azúcar. Se dan cuenta, aquí lo, lo que varía es la cantidad del soluto, en este caso. Mientras más concentrada esté la mezcla por parte del soluto, obviamente que mayor va a ser la resistencia a llegar al punto de ebullición. Vamos a requerir más temperatura y por lo tanto su punto de ebullición va a tender a elevarse. Bien, aquí lo vemos ya de una manera más aplicada en esta tabla. Vemos los números de moles de soluto, de qué soluto, del que ustedes quieran, café, azúcar, sal, ácido nítrico, algún otro tipo de sal, este, en fin. Cualquier tipo de soluto, dice disueltos en un kilo de agua. Sabemos, ya se los había comentado, que la igualación de un kilo es igual a un litro, por lo tanto podemos tomarlo de ambas maneras. Entonces, nos dice el número de moles de soluto, de cualquier soluto que ustedes gusten, disueltos en un kilo o en un litro de agua. Entonces, nos ponen el número de moles, si se dan cuenta, cada casilla que recorre es un medio mol más a la cantidad ya existente. Y por lo tanto, ustedes se van dando cuenta. Lo estamos comparando desde el punto de vista del punto de ebullición del agua pura, que ustedes saben, pues son 100 grados. Entonces, de acuerdo a cada cantidad de moles disueltos en un kilo de agua, si se dan cuenta, el punto de ebullición tiende a subir. Probablemente no de manera significativa, pero la cuestión es que empieza a subir. Cuanto más moles de agua tiene el litro de agua, perdón, cuanto más moles de soluto tiene el litro de agua, su punto de ebullición va a tender a subir. Ya no son los 100 grados, ahora es un 100 y un poquito más de acuerdo a la cantidad de moles del soluto. Y aquí, pues, en este apartado tenemos el aumento del punto de ebullición, que no es otra cosa más que la diferencia entre el punto de ebullición de la solución con el soluto, con la cantidad de soluto indicada, menos el punto de ebullición del agua pura. Es decir, sin añadir absolutamente nada. Bien, vamos a la siguiente tabla. Como en el tema anterior, también vamos a ver un poco de teoría con respecto a la elevación del punto de ebullición. Si se dan cuenta, en la clase pasada con respecto a la disminución de la presión del vapor, nos manejaba, inclusive, en los problemas razonados, nos manejaba o nos daba la información de temperaturas, cuando la presión de vapor a tanta temperatura del solvente, ¿no? Y veíamos que para este tipo de problemas, de la disminución de la presión del vapor, realmente la temperatura, pues, no era significativa, ¿no?, para hacer todas aquellas operaciones. Sin embargo, en este tema de la elevación del punto de ebullición, aquí sí es bien importante la temperatura, ¿sí? Aquí podemos ver dos ecuaciones y en la parte de abajo están las definiciones de cada uno de los factores que aquí se presentan. El primero, ya saben que cuando ustedes ven por ahí un triangulito, nos está hablando de una variación. En este caso, esa variación es un ascenso. Vuelvo a repetirles, en el tema anterior vimos el mismo triangulito que también significaba una variación, pero eso es para disminuir. En este caso, para la elevación va a ser una variación, pero es para aumentar, ¿sale? ¿Qué vamos a aumentar? Nos dice ascenso del punto de ebullición o de la temperatura de ebullición. Tenemos dos ecuaciones que manejan variables diferentes, pero que al final de cuentas nos van a dar el ascenso del punto de ebullición o la variación. Ojo, no nos va a dar la temperatura o en este caso el punto de ebullición nuevo. Nos va a dar, digamos, la variación a la cual nosotros, si queremos saber hasta qué punto de ebullición llegó la solución, tenemos que hacer la suma de, en este caso, el punto de ebullición del solvente puro más, en este caso, la variación para poder saber o poder llegar, en este caso, al dato del punto de ebullición final para la sustancia que vamos a ver. Bueno, como les digo, en este caso tenemos dos ecuaciones. ¿De qué depende que yo utilice la ecuación 1 o la ecuación 2? Depende de los elementos que me esté proporcionando el problema. Por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos que la variación o el ascenso del punto de ebullición es igual a, si nos vamos aquí, sería temperatura de ebullición de la solución, o sea, ya de la solución hecha, menos la temperatura de ebullición del solvente puro, que por lo regular, pues, caemos en agua, ¿no? Eso sería parte de la ecuación número 1, que es prácticamente lo que les acabo de mencionar. La temperatura final menos la temperatura inicial, si lo vemos de una manera más práctica. En cambio, también hay otra ecuación en la cual nos puede ayudar para cuando no tenemos la información que viene en la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos como en la ecuación 2 nos dice constante molal de la elevación del punto de ebullición o constante ebulloscópica. Esta constante ebulloscópica, como lo vamos a ver enseguida en una tablita, varía para cada solvente, para cada sustancia. Entonces, ya sea que el problema no lo dé, esta constante ebulloscópica, o sea que nosotros tengamos que buscarla en la tablita esta que les proporcioné aquí en el material o en alguna otra fuente que ustedes puedan ver. Pero, sí es una constante que varía dependiendo de la sustancia. Ojo. Bien. Ahora, esta M minúscula. Vámonos a unas clases anteriores donde vimos la molaridad y la molalidad. En este caso, recuerdan que yo les comenté que era bien importante asociar las variables o las, sí, las variables básicamente con el concepto que están representando. Cuando tenemos una M mayúscula, estamos hablando de molaridad con R. En el caso este, nos está representando una M minúscula, la cual representa la molalidad. ¿Y qué es la molalidad? Acuérdense que es la relación entre el número de moles de soluto sobre mil gramos de solvente o sobre un kilo de solvente. ¿Sale? Bien. Vamos ahora a la tablita que les acabo de mencionar en cuanto a la constante ebulloscópica. En donde nos dice para estos solventes su punto de ebullición normal y su constante ebulloscópica. Nos dice aquí que depende solo del solvente y representa el aumento del punto de ebullición cuando un molde, un soluto no electrolito, no volátil, se disuelve en mil gramos de solvente. En otras palabras, es una constante que nos representa en este caso el aumento por mol de el punto de ebullición al momento de estar preparando o al momento de ya estar preparada la solución o al momento ya de agregar el soluto, en otras palabras. Nos dice que para el agua la constante ebulloscópica es de .52 grados Celsius sobre molal. Por consiguiente, una solución acuosa de un molal de sacarosa o de cualquier otro soluto no volátil hervirá a una temperatura de 100.52 grados Celsius. Eso es básicamente lo que quiere decir con un ejemplo. Bien, ojo con esto que dice aquí, que también ya habíamos hablado. Dice, es importante hacer notar que la elevación del punto de ebullición es proporcional a la cantidad de partículas de soluto presentes en determinada cantidad de solventes. En otras palabras, mientras más soluto tenga una sustancia o una solución, su punto de ebullición va a tender a elevarse. Eso es prácticamente. No es lo mismo el punto de ebullición de una solución diluida que de una solución sobresaturada. Y esa clasificación de soluciones ya la vimos en clases anteriores. Bien, aquí les puse un ejemplo. Nos dice, calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol, cuya fórmula es C2H6O2 en 900 gramos de agua. Nos está poniendo aquí la constante ebulloscópica para el agua, que es de .52 grados Celsius sobre molal. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y ya se los había yo comentado, chicos, como sugerencia, ¿verdad?, para siguientes problemas. Lo primero que tengo que hacer es buscar mis datos. ¿Qué es lo que me está proporcionando el problema? ¿Qué es lo que yo puedo buscar por mi cuenta que me vaya a servir? ¿Y qué es lo que me está pidiendo el problema? Por ejemplo, tengo ya mi masa, mi masa de la sustancia, que es, hablando de masa, se refiere a la cantidad, en este caso de etilenglicol, que contiene mi solución con respecto a lo que me está diciendo el problema, que en este caso son 100 gramos. Entonces, necesito mi masa molar, ¿por qué? Porque quiero saber el número de moles. Recordemos que para poder sacar el número de moles, necesito saber tanto la cantidad que hay en la solución que me está diciendo el problema, entre la masa molar. Cuando no nos da el número de moles el problema y que lo necesitemos, esa es la manera de poder nosotros encontrarlos. Bien, como les digo, la masa molar no me la da el problema, pero yo la puedo sacar a partir de la fórmula. Recordemos que la masa molar la podemos sacar a partir de sacar la masa molecular y eso se hace a partir de la sumatoria de las masas atómicas, tomando en cuenta las veces que se repite cada átomo en la fórmula. Bien, para el solvente agua vamos a hacer exactamente lo mismo. El problema nos dice que hay 900 gramos de agua. La masa molar para el agua es de 18 gramos sobre mol. Si ustedes quieren, se puede hacer la comprobación para que vean que realmente esto es cierto. Nos está dando la constante bulloscópica, que en este caso es de 0.52 grados Celsius sobre molal y nos está dando, o bueno, más bien no es que nos esté dando el dato, el dato de la temperatura del agua pura, sino que ya nosotros lo sabemos, que es de 100 grados centígrados. Ahora bien, solución, bueno, obviamente todavía no hay datos. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular el punto de ebullición de una solución, ¿sí? O sea, en otras palabras nos pide ya calcular el punto de ebullición final. Bien, tenemos toda esta información, tenemos dos ecuaciones. Entonces, necesitamos ver, obviamente, cuál es la ecuación que yo voy a requerir. Probablemente requiera una, probablemente requiera dos, probablemente requiera hacer un despeje, etc. Sabemos que lo que me está pidiendo, ya de hecho aquí está en la pantalla, lo voy a poner, a ver, lo voy a poner, lo voy a subrayar. Lo que se nos está pidiendo ya está aquí en la pantalla, que es este concepto del punto de ebullición de la solución. Y tenemos la masa, que pues aquí obviamente no nos aparece, porque tenemos que sacar el número de mol. Tenemos la masa molar, que tampoco aquí nos aparece. Tenemos, por ejemplo, la constante, esa sí la tenemos. Y nos pide la molalidad. Sabemos que para sacarla, en este caso, la molalidad, necesitamos tener los moles de cada uno de, en este caso, de este, bueno, no de cada uno, más bien sería los moles, en este caso, del soluto. ¿Sí? Porque si ustedes recuerdan, la fórmula para sacar la molalidad es el número de moles del soluto, en este caso, sobre los kilogramos o kilogramos de solvente. Por lo tanto, podemos sacar la molalidad. No tenemos la molalidad, pero la podemos sacar. Bueno, vamos a sacar entonces, acuérdense que para la molalidad y la molaridad solamente sacamos, solamente necesitamos el número de moles del soluto, en este caso el etilenglicol. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a sacar el número de moles. Recuerden que mi letra aquí no es muy bonita, pero cualquier cosa, por favor, pregunten. Moles de etilenglicol, que sería igual a los 100 gramos sobre 62. 100 gramos, ¿qué es lo que hay en la sustancia 62 que corresponde a su masa molar? ¿Cuánto es aquí, chicos? Chicos, no se me pierdan, no se me duerman. ¿Es 100 entre 62? Sí, por favor. Es 1.61. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? A mí también me salió 1.61. Esto se refiere a los moles de etilenglicol. Ahora sí podemos sacar la molalidad. Molalidad es igual a los moles del etilenglicol, que sería 1.61, sobre, en este caso sería los kilogramos, los kilogramos de solvente, que en este caso no son kilogramos, son 900 gramos. Y 900 gramos, para pasarlos a kilogramos, pues serían el equivalente a punto 90. Esto es igual a, ¿a cuánto es igual, chicos? 1.61 sobre 0.9. ¿A cuánto les da? 1.78. 1.78. Si alguien tiene algo diferente, por favor háganlo saber. Yo también tengo 1.78. Y ese es el valor correspondiente a la M. Si se dan cuenta, la M de la molalidad, no nos lo dieron el dato, pero a través de la información que nosotros tenemos, podemos llegar hacia ella. ¿Sale? Entonces, ¿pero qué es lo que yo quiero hacer con todo esto que acabo de sacar? Bien, vamos a repasar la estrategia que vamos a hacer. Queremos encontrar, obviamente, este valor de la punto de ebullición de la solución. Tenemos este valor, obviamente ya sabemos cuál es la temperatura, el punto de ebullición para el agua pura, que son 100 grados Celsius, pero no tenemos este. Para la segunda ecuación tenemos la constante, no tenemos, en este caso, la variación. Y la molalidad tampoco la tenemos, pero la podemos sacar, que es lo que acabamos de hacer. Ahora bien, yo ya estoy en posición de poder sacar en este momento mi aumento o mi variación del punto de ebullición, es decir, este concepto. ¿Qué voy a obtener sacando el valor de este concepto? Pues sustituir aquí y ahora sí poder despejar para encontrar este valor, que es el que requiero, que es el punto de ebullición de la solución. Esa es nuestra estrategia a seguir. Bien, ahora vamos a resolver la ecuación número 2 para la variación de la temperatura o del punto de ebullición. Y esto es igual a, ¿cuál es la constante ebulloscópica, chicos? 0.52 Muy bien, 0.52 Multiplicado por mi valor molal sería 1.78 ¿Sí? ¿Cuánto se haría aquí el resultado? 0.92 Por 1.78 0.92, perfecto 0.92 Recuerden que les puede salir más decimales, pero para comodidad lo vamos a agarrar las dos primeras decimales como lo hemos estado haciendo. Bien, ya tenemos este valor. Ahora sí podemos irnos a la ecuación número 1 y si quieren pueden primero sustituir valores y después despejar, o pueden primero despejar y después sustituir valores. Eso no debe de afectarles para nada su resultado. ¿Les parece si primero despejamos y después sustituimos valores? Entonces quedaría de la siguiente manera, sería temperatura de ebullición de la solución es igual. Aquí en la ecuación número 1, la temperatura de la solución o de ebullición de la solución, le estoy restando la temperatura o el punto de ebullición del agua pura, que es la que me está estorbando. Si está restando, ¿cómo la puedo eliminar de la derecha? Sumando. Sumando. Acuérdense, para no afectar la ecuación necesito sumar tanto a la derecha como a la izquierda del igual. Por lo tanto, cuando yo sume a la derecha, se eliminan las temperaturas del agua pura y quedaría de la siguiente manera. Sería variación o aumento de la temperatura o del punto de ebullición más la temperatura o el punto de ebullición del agua pura. Esto sería igual a 0.92 más 100. Esto es igual a, ¿a cuánto es igual, chicos? ¿192? Ah, no. ¿Cuánto sería? 100.92. 100.92. 100.92. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿Nadie? Ok, bueno. Entonces, respuesta. El punto de ebullición de la solución es de 100.92. Entonces, ¿se dan cuenta de la estrategia que tuvimos que seguir? Ocupamos las dos ecuaciones. Hicimos despeje para poder llegar a la respuesta. ¿Sale? No teníamos algunos datos, pero con los datos que nos daba el problema ya estábamos en posibilidad de sacar otros nuevos, como en el caso de la molalidad. Entonces, hay que estar muy atentos en cuanto a lo que nos están pidiendo y obviamente, como les vuelvo a repetir, es indispensable, es necesario el uso de un formulario para que ustedes enseguida puedan anotar alguna relación. Sabemos que, pues, no hay mucho tiempo para practicar, pero el formulario les puede ayudar a hacer una, para relacionar más bien las, las, las ecuaciones de una manera más rápida. Bien. Vamos a lo que sigue. Bueno, total que... Maestra. Mande. En todas, en, en, depende del problema, si se pueden usar las dos ecuaciones o, o nada más, o siempre se van a usar las dos ecuaciones o nada más dependiendo del problema. Depende mucho del problema, Mirna. Bueno, en este caso, te vuelvo a repetir, es bien importante que cuando tú empieces a resolver un problema, te fijes qué datos te está dando el, el problema en sí, para saber qué es lo que tienes, qué es lo que puedes sacar y qué es lo que te pide. Este, sí, es necesario, obviamente, y obviamente, pues, tener en cuenta que tienes dos opciones, dos ecuaciones, en donde puedes probablemente utilizar una, o utilizar las dos como lo que hicimos ahorita, ¿no? Utilizar una ecuación tal cual como está y luego sustituir en otra, despejando una variable. Entonces, eso es muy importante saber qué es lo que, vuelvo a repetir, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes sacar y, este, qué es lo que te pide sobre todo, ¿no? Bien, acá en esta otra pantalla, pues, tenemos el resultado. Acá ya lo, lo armó el resultado y le sale a 100.9319. Recuerden que como estamos nosotros, no estamos ni redondeando, más bien estuvimos cortando hasta la segunda decimal. Los resultados pueden variar en centésimos. Obviamente, no puede ser mucha la variación, tal vez uno, dos centésimas, pero, este, es válido. Bueno, les estuve revisando el día de ayer, si mal no recuerdo, algunos exámenes, este, que presentaron el sábado anterior y noté esas situaciones y, obviamente, para quien tuvo una aproximación en cuanto a resultados, pues, se las tomé en cuenta. Para quienes más o menos me vi que hicieron por ahí el esfuerzo, les tomé en cuenta también, pero para los que me dejaron en blanco, ahí sí no pude hacer mucho. Bien, ya casi se nos está terminando esta sesión. Vamos rápidamente a la que sigue, la presión osmótica. En pocas palabras, ¿qué es la presión osmótica? Vamos a pasar un poquito a la teoría. En pocas palabras, la presión osmótica nos habla de aquella presión generada, en este caso, por los solutos de una solución, en este caso, en una membrana. Si ustedes recuerdan, anteriormente, en alguna de sus clases de química, ustedes vieron por ahí el concepto de osmosis, ¿no? Inclusive, muchas veces se hace por ahí la, es un chascarrillo ahí universitario el hecho de decir, no, pues, yo me duermo con mi cuaderno abajo de la almohada para ver si por osmosis me entra la información, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, que es como un proceso de filtrado, si puedes, por decirlo de alguna manera, como un proceso de paso entre algunas moléculas a través de alguna membrana. O sea, obviamente, no lo vayan a poner en práctica, eso no pasa, lo de ponerle el cuaderno abajo de la almohada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí la presión osmótica nos habla que, supongamos, como ya lo hemos hablado desde un principio, estamos hablando de soluciones en este caso. Ahorita estamos hablando de las propiedades coligativas de las soluciones y sabemos que muchas de estas soluciones son inclusive, y como lo hemos visto, parte de nuestra vida cotidiana, inclusive parte de nuestro organismo. Y en este caso, un ejemplo muy tangible de lo que es una presión osmótica es aquella que realiza, en este caso, nuestra piel. Nuestra piel, como una membrana, sabemos que no es una membrana que esté completamente, que sea completamente impermeable. Es una membrana permeable, la cual posee pequeños poros y que a través de esos poros pueden hacer llegar tanto sustancias del interior hacia el exterior, como en el caso del sudor, las lágrimas y demás. ¿Cómo del exterior al interior? En este caso, por ejemplo, sabemos que hay casos en donde las personas se intoxican a través del tacto o a través del roce o del contacto de la piel con alguna sustancia altamente tóxica. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, la piel no es una membrana impermeable que impida el paso de componentes del exterior, posee poros y a través de los poros hace filtración. Aquí la presión osmótica nos habla que las soluciones que contienen algún determinado tipo de soluto, mientras más soluto sea, o mientras esté más concentrada esta solución, obviamente la presión que se va a sentir sobre esta membrana va a ser mayor. Y en cuanto a la velocidad del paso del solvente, pues sí va a ser un poquito más tardado precisamente por esa concentración que tiene. Si nosotros tomamos una sustancia más diluida, obviamente el paso de solvente a través de los poros de la piel va a ser más rápido. Ejemplo, las cremas corporales. Hay cremas que sobre todo las medicinales que necesitan dejar una capa en la piel, sabemos que son bastante, inclusive al tacto se sienten bastante espesas y dejan por ahí una capita inclusive hasta blanquecina. En donde esta solución, debido a su consistencia, se queda básicamente en la membrana exterior sin que necesariamente o a muy pocas dosis, de acuerdo al tipo de tratamiento, pase a través de la membrana. Y en este caso, pues, puede ayudar al alivio de la piel. En el caso de algunas cremas corporales, hay algunas que las pones y la piel inmediatamente las toma, vaya, como si fuera agua. Seguimos en la siguiente sesión este tema para poder hacer un ejemplo, chicos. Ahorita les mando la invitación. Ya terminamos en esta sesión. Gracias, chicos.